Hola, yo soy Carolina Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a intentar simplificar de la mejor manera lo que implica el fallo contra la bananera chiquita Brands por financiar a paramilitares y cómo este fallo redimensiona las declaraciones que Salvatore Mancuso lleva dando durante más de 20 años, lleva dando, Lora, con eso más de 20 años, y esta semana las refrescó en una entrevista que le dio a Daniel Coronel. ¿Cómo vamos a hacer esta simplificación? Vamos a ponernos astrológicos, porque gracias a la astrología es posible sacar una instantánea del cielo y entender cómo los astros nos afectan. En nuestro caso, los dos astros que nos van a regir no son el Sol y la Luna, sino un par de seres, un Leo y un Cáncer, que por obra y gracia del realismo trágico que nos caracteriza, en temporada de Géminis se han convertido en gemelos. El ex paramilitar Salvatore Mancuso y el expresidente, ahora señor imputado, Álvaro Uribe Vélez. Cara y contracara de una misma moneda que en estas dos últimas semanas están girando a lo que da y que nos tienen pendientes de ver si esto cae en cara o cae en sello. Señor Mancuso, ¿usted se ha reunido con el doctor Álvaro Uribe Vélez? Por supuesto, me he reunido con él. Me he reunido en diferentes oportunidades, en el UER y en una, acompañado del coronel Raúl Suárez, en unas carreras de caballo por allá, en la pista de aviación de Berástegui, en Córdoba, y en algunos otros establecimientos comerciales o lugares nos hemos encontrado. De hecho, teníamos una reunión cuando él estaba en campaña, en guerra alta, a la que él no pudo ingresar, porque tenía demasiados cargos que lo iban siguiendo y no pudo ingresar a la universidad conmigo. ¿Se ha dispuesto a aceptar una discusión cara a cara con el señor expresidente Álvaro Uribe? Yo no tengo ningún inconveniente en esto. Yo creo que lo importante es no politizar estos temas. Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia. Hasta ahí el primer trino. Esas son las maneras en las que las personas tratan de evitar que la justicia llegue a donde ellos. Son personas que demuestran una enorme valentía para algunos temas, pero para otros el temor a ser juzgados y a ser públicamente lapidados por sus acciones del pasado nos lleva a tratar de defenderse aún arruyendo situaciones que no son ciertas. Yo sé que muchos de ustedes deben pensar que Uribe en la carta astral colombiana viene a ser más un mercurio retrógado o que viene a ser más un cáncer. De hecho, el personaje es cáncer de verdad. Pero en las últimas dos semanas, un trígono de tierras, de plantaciones de banano más específicamente, y de tierras usurpadas, está haciendo que este cáncer transite de vuelta a un lugar del que él se la pasa renegando, pero que no hace nada efectivo para salir de ahí. Y es esa cuna paramilitar que lo vio nacer y que comparte con su socio de guerra, el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Es un fenómeno que desde 1997 no se revelaba con tanta claridad. Así que ahora que lo tenemos tan palpable, hay que aprovechar para tatuárnoslo en la piel, porque es que nos explica demasiadas cosas de lo que somos hoy en día y de lo que podría ser nuestro futuro más próximo. Próximo, digamos, dos años. Ditu... 2026. ¿Pero cuál trígono de tierras, se preguntarán ustedes? Pues el que empezó a armarse cuando un jurado de Estados Unidos determinó que la transnacional bananera Chiquita Brands es responsable de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia luego de que varias familias víctimas de ellas llevaran a la compañía ante la justicia norteamericana. Según la ONG que representa a las familias, entre 1997, año que hay que tatuarse, y 2004, la empresa financió a las AUC en Urabá y Magdalena. Gracias a este fallo, que es ante todo una conquista de las víctimas, porque para ser francos, desde 1997 hasta hoy la justicia colombiana no ha hecho nada por abrochar a la multinacional como corresponde, Chiquita Brands va a tener que pagar indemnizaciones que oscilan entre 2.1 millones y 2.6 millones de dólares a cada víctima. Pero como son tantas víctimas, se ha calculado que el monto total a pagar podría ser de 16 mil millones de dólares, con lo cual es posible que Chiquita se declare en quiebra y no repare a todas las víctimas por su conducta paramilitar. Porque sí, y esto es muy importante, aunque se trate de empresarios, cuando decidieron financiar a las autodefensas, se convirtieron en empresarios con conducta paramilitar. Porque otra cosa que estableció el fallo es que ellos no estuvieron pagando ese dinero porque estuvieran amenazados, sino porque estaban financiando a los paramilitares plenamente conscientes de que de esta manera estaban apoyando torturas, asesinatos, secuestros, masacres y desplazamientos de población civil campesina en su mayoría. Esa es la primera punta de nuestro trígono de tierras que ya es bastante interesante, pero que dibuja muchas más alineaciones que quiero que entendamos para que dimensionemos el boquete astral que se le abre a nuestro amigo el señor imputado y varios de sus secuaces cuando Mancuso se alinea con el fallo contra Chiquita Brands, no sólo por haber dado testimonio contra la bananera, sino al concederle esta entrevista a Daniel Coronel hora y media a lo largo de la cual una vez más arrastró al expresidente Uribe varios pasos más cerca de su casa astral que en este momento es la picota. Bueno, yo declaré en el caso de Chiquita Brands en Estados Unidos, cuando estaba en Estados Unidos, de hecho fueron dos declaraciones que hice. Chiquita Brands es una empresa que le aportó recursos a la autodefensa en el pasado, le aportó recursos a la guerrilla en el pasado, por lo tanto tiene una responsabilidad histórica en estos hechos. El comandante Carlos Castaño y mi persona nos reunimos con algunos directivos de esta empresa para pactar y organizar que nos entregaran tres centavos de dólar por caja de banano exportada, que eso realmente sucedió con Chiquita. Y aquí es donde Álvaro Uribe Vélez empieza a revelarnos a través de Salvatore Mancuso su espíritu un poco retrógrado. Él insiste en no voltear a ver todo lo que se está moviendo en el cielo en este momento, así como durante la masacre de Laro insistió en negar lo que había en el cielo. Yo entiendo que la masacre fue especialmente cruel, que fueron personas torturadas delante de su familia y asesinadas, que todo eso pasó particularmente en lo personal. Fue a la zona, señor Mancuso, usted es a bordo. Correcto, yo estuve en la zona, en helicóptero fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una aparición bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero. ¿De quién era ese helicóptero, señor Mancuso? De las autodefensas de nosotros en ese momento. ¿Hubo más helicópteros involucrados en esa masacre de Laro? Correcto, durante la masacre o esos hechos violentos que se dieron en esa región, sobrevoló el helicóptero de la gobernación de Antioquia. Hubo otro helicóptero que fue a recoger unos comandantes guerrilleros o varios helicópteros durante el transcurso de la operación. ¿Y es cierto también que los miembros de este grupo paramilitar que participaron fueron condecorados? Es correcto, así es. Señor Mancuso, usted ha dicho también que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tenía pleno conocimiento de la masacre de Laro. El señor Pedro Juan Moreno nos pidió por favor organizáramos una operación militar en el área. Ojo a los nombres, guárdense este, Pedro Juan Moreno. Una operación en la cual se nos entregó un listado, que fue una barbaridad. Después de tiempo pude comprender que esto jamás debió haberse presentado. Ojo al método, por favor. Porque ir con una lista entregada por el Estado para asesinar, para ejecutar a unas personas para que no siguieran supuestamente colaborando. Pero entonces con esa lista, hermano, ingresamos a la zona y ejecutamos estas acciones. ¿La lista la suministró el doctor Pedro Juan Moreno? No, la entregó el ejército, la brigada cuarta, el general Manosalva para aquel momento. El ejército entregándole a los paramilitares una lista de gente para asesinar, su pretexto de señalarlos de colaboradores de la guerrilla. Esto es lo que Uribe menciona en uno de sus trinos como teoría bisagra, y es el hecho de la colaboración entre paramilitares y ejército, la bisagra. Eso es lo que ha hecho que ahora Salvatore Mancuso esté también bajo la JEP. Y eso es lo que Uribe niega y reniega y reniega desde hace 20 años o un poco más que Salvatore Mancuso está diciendo eso. Por eso es tan importante que hoy creemos esta instantánea que nos está entregando el cielo colombiano. Es importante saber que Pedro Juan Moreno efectivamente tuvo relaciones y alianzas con la autodefensa. Fue nuestro contacto con la gobernación de Antioquia. Él fue el jefe de la cartera de gobierno, fue secretario de gobierno. Haga de cuenta que era la mano derecha de quien era el gobernador. Por lo tanto, con Pedro Juan Moreno se hicieron y adelantaron muchas actividades conjuntamente con las autodefensas y el Estado colombiano a través de las fuerzas militares. Señor Mancuso, ¿usted puede recordarnos quién era el gobernador de Antioquia cuando Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno apartamental? Era para ese entonces el señor Álvaro Uribe Vélez, que posteriormente fue presidente de la República en dos ocasiones. Pero entonces, ¿por qué hablo de un trígono de tierra como si fuera la gran novedad si Mancuso al parecer dijo en esa entrevista lo mismo que lleva mil años diciendo? Pues porque gracias a la alineación con el fallo en contra de Chiquita Brands, algunas de las cosas que él ya había dicho ahora se renuevan y se resignifican. Usted ha dicho, señor Mancuso, que desde Ecopetrol fueron también financiados los paramilitares. ¿A qué nivel de Ecopetrol se tomó la decisión en esa época de respaldar el paramilitarismo? Bueno, efectivamente, Ecopetrol permitió nuestra financiación a través de la extracción de hidrocarburos del poliducto. Se nos daban y nos entregaban los horarios en los cuales se transportaba ese hidrocarburo por el poliducto. De nuevo, ojo al método, porque es que cuando uno escucha el método y entiende el método, dimensiona la cantidad de gente que está involucrada en cada cosa que hicieron los paramilitares. Y tenían ellos unos sensores que les identificaban en las zonas donde se estaba extrayendo en ese momento el combustible. Sabían que éramos nosotros, lo permitían. Inclusive, había unas tinturas, por ejemplo, para tinturar la gasolina, para venderla de manera legal en las estaciones de servicio de combustible. Y eso lo utilizábamos para financiar las autodefensas. Ellos lo sabían. ¿Qué tan arriba? Estas fueron unas situaciones que se dieron y fueron patrones de macrocriminalidad que se utilizaron en los diferentes bloques de autodefensa. Anoten, además de Chiquita Brands, hay que meter en esa lista de empresarios a empresarios de ecopetrol. ¿Por qué Chiquita Brands hace que uno piense mejor en ecopetrol? Porque ya quedó demostrado que una empresa multinacional financió a gran escala a los paramilitares, lo cual hace ver el asunto como algo sistemático, no como algo ocasional, no como un ups. Con lo cual, esta afirmación de Mancuso de que empresarios de ecopetrol también estuvieron vinculados con las autodefensas gana credibilidad a partir de lo de Chiquita Brands. ¿Qué otra cosa gana credibilidad o gana volumen, digamos? Desde que yo tengo conocimiento y mucho antes, desde la violencia bipartidista, empezó el desplazamiento, la expoliación y el despojo de tierra. Hubo acumulación de tierra en ese momento. Luego llegaron las guerrillas y cuando las guerrillas entraron a esos territorios, lo mismo. Empezó el despojo, la expoliación de la tierra y el desplazamiento de los agricultores, ganaderos, empresarios del campo. Llegaron las autodefensas. Sucedió lo mismo. Empezaron a enfrentarse con las guerrillas y se dio un gran desplazamiento. Hubo expoliación, hubo despojo de aquellos que eran acusados de supuestamente pertenecer a las filas de la subversión de las guerrillas que combatíamos. Y eso se dio. Durante ese proceso, es cierto que venía detrás un ejército de empresarios que venían comprando tierra a precio de gallina enferma. De hecho de irrisorios. Aparece la segunda punta del trígono, la paraeconomía. Esa economía paramilitar nutrida particularmente de empresarios. Una ficha que siempre se nos queda por fuera del tablero cuando estamos hablando del rompecabezas del conflicto armado y que siempre nos deja un hueco, un faltante, una serie de cabos sueltos que gracias a la actual cuadratura empiezan a amarrarse. O dicho de otra manera, aparecieron las llaves. Porque es que siempre que hablamos del conflicto armado colombiano hablamos de cómo se financiaba la guerrilla, pero nadie le mete muela a cómo se financiaban los paramilitares. Pero claro, como esto es Colombia, agarrar esas llaves no es tan fácil así estén ahí, en la mesa. En Colombia la única persona condenada por la financiación de Chiquita Aranza a los grupos paramilitares es un conductor. Les voy a contar esa historia porque es posible que en nuestro país las condenas contra los directivos de esa compañía nunca llegue. Acá está el riesgo de prescribir un proceso contra empresarios balaneros entre los que se encuentran ex ejecutivos de Chiquita, por financiación del paramilitarismo. Decenas de empresarios balaneros financiaron las Convivir. Este año la fiscalía a 14 empresarios balaneros le habrían aportado 33 mil millones de pesos a los paramilitares. Pero fíjense en esto, los aportes tanto de Chiquita como de los otros empresarios balaneros harían hecho hace casi 50 años. Es decir, las víctimas del paramilitarismo en Colombia han esperado décadas que se haga justicia y es probable que no la vean. La prescripción es la forma favorita de injusticia en nuestro país. Pero, ¿qué más nos dice Vorágeny sobre estas investigaciones? Varios de los empresarios que estuvieron involucrados en esos hechos murieron sin haber sido condenados. Muchos otros son propietarios de grandes extensiones de tierra en Urabá y esa región sigue dominada económicamente por ello. Incluso en la región hay empresas que fueron fundadas por los paramilitares que todavía están operando. Es importante conocer los nombres de todas las personas que desde organizaciones gremiales como la Asociación de Balaneros de Colombia impulsaron esos acuerdos con los paramilitares. La verdad es un derecho de las víctimas que el Estado debe garantizar y el tiempo corre en contra de ella. Es importante conocer los nombres de todos los empresarios vinculados con todo esto. Lo que nos pone sobre la mesa Chiquita Brands, de nuevo gente, es un boquete enorme. Y no solo es enorme por la cantidad de gente vinculada, sino por la cantidad de tiempo durante la cual se extiende esto. La gente que hizo parte de ese comportamiento paramilitar siguen ahí, siguen siendo parte de nuestra cotidianidad, de nuestro presente. Mirar esto que nos está revelando el fallo contra Chiquita Brands es mirar la realidad colombiana, el presente, tal cual es. Y aquí es donde aparece la última punta de nuestro trígono, que se dibuja al alinear a la paraeconomía, es decir, al empresariado que fue cómplice del paramilitarismo y que se ha mantenido en las sombras, junto con la ineficiencia de la justicia colombiana que durante 30 años no ha servido para nada. Y más específicamente vamos a alinearlo con la fiscalía de Luis Camilo Osorio, que a su vez se alinea con la actual fiscalía, o mejor, con la terna que el presidente Gustavo Petro presentó para elegir el actual fiscal, dentro de la cual estaba Amelia Pérez. Voy a traer a colación una píldora que hice a principio de este año, para ahorrarme esfuerzos, y porque recordemos que en Colombia recordar es convivir. Pues aquí se les tiene la postulada Amelia Pérez, ella fue fiscal de Derechos Humanos encargada de las investigaciones sobre, ojo, las masacres del Aro y la masacre de Trujillo, así como de varias investigaciones que establecían el vínculo entre paramilitares, empresarios y fuerza pública. Hay que agregar además que su esposo es Gregorio Oviedo, fiscal que en 1997 fue nombrado como director del CTI en Medellín, cargo desde el cual llevó a cabo el caso del parqueadero Padilla, que no sé si ustedes lo conocen, pero que les resumiré diciendo que en el parqueadero Padilla se encontraron cantidades importantes de información sobre la relación económica entre paramilitares y empresas privadas desde 1995 hasta el primer semestre de 1998, así como información sobre los sueldos que recibían los paramilitares y otras ventas por medio de las cuales lavaban activos provenientes del narcotráfico. Imagínense, un super hallazgo en 1995, hace tanto, tanto tiempo. Por este caso, y por los casos que estaba llevando Amelia Pérez, la pareja tuvo que salir de Colombia exiliada luego de que en el 2001, ojo, anoten las fechas, el fiscal general de ese momento, Luis Camilo Osorio, guarden ese nombre, desmontara la unidad de derechos humanos en la que trabajaba Amelia y les retirara la seguridad a todos los investigadores poniendo en riesgo su vida. Entonces, con el parqueadero Padilla y la evidencia de cómo el paramilitarismo cooptó también a la fiscalía, nos queda claro este trígono de tierra que nos muestra el país que tenemos hoy en día, así estemos hablando de cosas que pasaron hace 30 años. Por un lado tenemos el fallo contra Chiquita Brands, por otro lado tenemos al parqueadero Padilla. Entender esta triangulación es entender cómo funciona nuestra economía actualmente, porque es que el parqueadero no se disolvió en vacuidad, el paraempresariado no ha respondido, el paraempresariado no ha hablado, el paraempresariado no ha dado la cara y, por supuesto, no ha dejado de tener negocios. Entonces, nuestra economía está absolutamente permeada por esa forma de funcionar. Y ahí es donde es tan importante el parqueadero Padilla, porque toda la información que se encontró en el parqueadero sigue siendo útil para la actualidad. Y adicionalmente, esa investigación del parqueadero Padilla, así como la investigación del aro, son dos fantasmas que van a perseguir a Álvaro Uribe Vélez hasta que se decida agirarse y abrazar su pasado para poder dejar de retrogradar y ayudar a que Colombia deje de retrogradar definitivamente. Porque es que tenemos muchas purgas pendientes, purgas que se filtraron en todos lados. Para la muestra, un último botón de la entrevista que habla de un método de control de la corrupción por parte de los paramilitares que me pareció muy interesante. ¡Ojo con el método paramilitar! Es que el método lo dice todo, porque son métodos que no desaparecen. Si no se purga todo eso, los métodos continúan. ¡Ojo! Es que el Estado nunca ha solucionado estos temas de corrupción, de manejos ilegales. ¿Y qué sucedió? Pero, en la medida en que cuando las autodefensas estuvimos vigentes, creamos una cosa que se llamaba clamor campesino caribe, pero era para controlar la corrupción. ¡Clamor campesino caribe! Es que desde los nombres ya me va dando una embolia, pero escuchemos en qué consistía el clamor campesino caribe. Sucede que la primera acción del clamor campesino caribe fue dar de baja, asesinar al alcalde de Valencia, después otro alcalde de Tierra Alta y una multiplicidad de hechos violentos que nos llevó a la conclusión que si continuaba de esa manera había que dar de baja casi a todas las personas que estaban en cargos y puestos públicos. Los paramilitares asesinaban a los funcionarios públicos corruptos. Esa era la manera de controlar la corrupción. Y dejaron de hacerlo porque se dieron cuenta que no iban a poder parar. Así que lo que entramos fue entonces a controlar la corrupción que había en el país. Que no se robaran el 40, el 50%, el 100% de los dineros de la contratación, sino que aportaran el 10% de la contratación a las autodefensas y el 10% a las administraciones municipales. De esa manera empezó a controlarse porque antes se robaban todo. O sea, no se roben todo, pero dennos un pedacito a nosotros, como si financiar los paramilitares no fuera una suerte de robo. O sea, ¿ustedes entienden cómo funcionaron las regiones, los cargos públicos, mientras los paramilitares estaban a cargo de las zonas en las que el Estado no se ha hecho cargo? ¿Ustedes creen que todo eso desapareció de las regiones solo porque los paramilitares se desmovilizaron? Por un lado, el que diga que va a acabar con la corrupción, miente, simple y llanamente. Esto anótenlo para el 2026. Ahora, el que diga que va a renegociar los términos de la corrupción en cada región del país, sin matar al corrupto de turno, por supuesto, se acerca un poco más a una posibilidad un poco más real. Pero eso no se ve nada bien. ¿Qué instantánea de país la que nos entrega el trígono de tierras? Tierras bananeras. ¿No les parece? ¿No les parece tremenda instantánea? Por eso es tan importante que el señor imputado Álvaro Uribe Vélez deje de negar su pasado, deje de estar retrogradando y empiece a avanzar. Porque es que, pese a esta instantánea que a veces se nos escapa, que la mayoría del tiempo se nos escapa, hay cosas que han cambiado. Álvaro Uribe Vélez ya no tiene el brazo paramilitar dispuesto a callar a sus enemigos, sus enemigos ya no son los mismos, y ni siquiera las víctimas están en la misma posición. Las víctimas fueron las que lograron el fallo contra Chiquita Brands. ¿Entendemos la dimensión de este fallo? Este fallo viene a decir, ya nada es lo que era, Álvaro. Basta con escuchar a Salvatore Mancuso en tono de arrepentimiento y de propuestas, cayendo en cuenta además de las vueltas que ha dado la vida. Cuando usted era jefe de las autodefensas, señor Mancuso, y oí hablar de Gustavo Petro y lo veía en los debates, por ejemplo, sobre la parapolítica y sobre la relación de los paramilitares con los políticos de la época, ¿qué pensaba usted de Petro? Mire, cuando estaba en la autodefensa, el presidente, bueno, Gustavo Petro como congresista, para ese momento fue objetivo militar de la autodefensa. De hecho, hicimos una reunión en la 21 y otra reunión en una finca de Carlos Mario Jiménez de Macaco, en la zona del sur de Bolívar, y se le encomendó a Víctor Carranza hacerle inteligencia a Gustavo Petro para que ejecutara esa acción. Se distribuyeron diferentes responsabilidades y acciones. Y ese tema se volvió a abordar en la región del sur de Bolívar para que se ejecutara esa acción contra el señor presidente. Hoy tenemos en común que... ¿Cómo se salvó? ¿Cómo se salvó? ¿Por qué terminaron no ejecutando eso? Gracias a Dios se salvó. Fíjese, afortunadamente esa acción no se ejecutó. Víctor Carranza, siempre que tenía la responsabilidad de ejecutar estos hechos, tuvo una y otra excusa para ejecutarlo. Y luego, cuando esta acción pasó a la responsabilidad de las autodefensas, se presentaron otras situaciones que llevaron a que no se adelantaran estos hechos. Pero lo más importante de esto es que hoy, Gustavo Petro es el presidente de la República, hoy yo soy un top de paz, nombrado por él. Y que ambos estamos comprometidos y trabajando por la paz. Yo creo que este es un mensaje contundente, contundente para el país, para la comunidad internacional, para los rearmados, rebeldes y no rebeldes. El ex paramilitar, responsable de todas las cosas horribles que cuenta en esa entrevista, es ahora un gestor de paz. El ex guerrillero, al que él podría haber matado, es ahora el presidente de la República. Y el expresidente, socio de guerra de Salvatore Mancuso, Álvaro Uribe Vélez, es ahora el señor imputado. Nombre que le sienta muy bien, pero que no alcanza para que deje de retrogradar. Hace falta que dé un paso más. Que no creemos que vaya a dar. Pero que la cuadratura en el cielo lo va a ir acorralando cada vez más. Y opciones tiene. ¿Qué opciones le están dando? Todos estos temas. Ahora, yo no tengo ninguna intención de que el señor expresidente Uribe vaya a la cárcel. La cárcel no sirve de nada. Yo he estado en la cárcel durante casi 18 años y esto no lleva a nada. La cárcel son universidades del crimen. He visto como muchas personas en las cárceles no entran a restaurar el daño que hicieron, no entran a resocializarse, sino que por el contrario salen con un PhD en cómo seguir delinquenio. Entonces, la idea... ¿Con qué saldría Álvaro Uribe Vélez de la cárcel? ¿PhD? Yo creo que él ya sobrepasó el PhD. La idea es que el presidente Uribe, así como tuvimos alianzas y fuimos aliados en la guerra, hoy nos concretamos en aliados para la paz, como una sanción restaurativa. Esta es una cara interesante de esa moneda. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto va a caer en cara o va a caer en sello? La buena noticia aquí es que casi casi que no importa, porque cada vez queda más claro que los hechos apuntan todos a contarnos la verdad sobre Álvaro Uribe Vélez y el legado que está dejando para la posteridad. Morirá convertido en el gemelo paramilitar de Salvatore Mancuso. Si diera un paso al frente hacia asumir su responsabilidad, asumir verdades, vincular a los empresarios que participaron con él, no sé. Si colaborara un poquito, de pronto podría salirse de ese rol de gemelo de Géminis y volver a ser el cáncer que siempre ha sido. Me refiero a su signo zodiacal, obviamente. Mientras tanto, independientemente de lo que él haga, lo importante es que nosotros tengamos claro el trígono de tierras que nos ha dibujado el fallo contra Chiquita Brands. Fallo contra Chiquita Brands, empresarios y para economía, parqueadero Padilla. Y por aquí el aro. No podemos olvidar este trígono de tierras, porque todos esos empresarios siguen moviéndose acá, de la misma manera en que se movían antes. Ellos no han cambiado mucho y están enfilándose para el 2026. Nosotros tenemos la responsabilidad de tener clara esta instantánea de este momento y usarla como información para lo que se venga en el 2026. A ver si nosotros dejamos de retrogradar. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por estar atentos a lo que hago con el canal. Acuérdense que cada semana hago lives y les cuento quién es el invitado o invitada a través de mis redes. En Instagram soy arroba Estelda Píldora. En X soy arroba Carol Anfiru. Nos vemos esta semana con un nuevo live y una nueva editorial. Y ya. Chao. 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 Chao.